¡Que obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confis les traigo una partidita que pues bueno, obviamente es la primera partida en clasificatorias después de la actualización así es, esta es mi primera partida, ya se viene en la clasificatoria lo cual pues bueno, fue una partida muy buena pero pues bueno, digo, de alguna o cierta forma pues si es así como que siempre he dicho que el matchmaking no es como que realmente funcione además de que pues bueno, como ya sabemos mucha gente estuvo pidiendo que se jugaran 10 partidas para que te asignaran ya sea bien lo que es el rango así es de que, pues bueno, la verdad es de que eso lo único que ocasionó eso lo único que ocasionó fue que pues bueno, era lo que mucha gente quería evitar que la gente que ya había sido mercenario pues bueno, se enfrentara contra jugadores que pues bueno, apenas estaban empezando a jugar o que pues bueno, estaban empezando a luchar por un rango, etcétera, etcétera la cuestión es chicos de que pues literalmente la partida estuvo muy muy buena sin embargo, pues bueno, tampoco no fue de esas partidas así como que literalmente me gusten muchísimo porque fueron muy tryhards, pero pues bueno, yo estoy 100% seguro que aún así les va a gustar porque también estuvo un poco divertida así es de que, pues bueno chicos, ahora sí, espero que les guste espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y no se olviden de usar mi código de creador en la tienda de Epic Games que ya saben que de esa manera también ayudan muchísimo al canal y pues bueno, ya saben que como siempre se los repito con eso podríamos traer un sorteito así es de que, pues bueno chicos, ahora sí, los dejo con el gameplay todos listos y vámonos señores ¡Action! ¿Está bueno? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí saca clip, chencho ¡Action! 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 Buena, buena, venjas Buena, buena, crack Buena, buena, crack Buena, 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 buena Ah, pues si me atoran Muy buena, muy buena Ay, has de querer que quite eso, ¿verdad? Para que ya no tenerte que estar escuchando Sí, sí, sí Por eso digo que has de querer que lo mutee Vale, vale Joder De su pichicola, brother Buena, buena, buena Bueno, chicos, no se confíen, ¿eh? Buena, 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 buena Si pushean, pusheo, ¿eh? Ustedes me dicen, güey, si pushean, pusheo Me dicen Hay uno atrás de la barra verde, güey Voy, pusheo, 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 pusheo Queda uno Ah, no más, güey, no lo había visto No lo había visto, güey, pensé What the fuck Aquí en la la ron Aquí en la la ron ¿En qué, Benjas? Ponte a jugar Jajaja 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 Queda otra hora, hombre Van para allá, van para allá Están mis hijos Se me ha... Está un tiro, está un tiro, está un tiro Buena, 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 buena ¿Qué da el Doc? Buena, buena, buena Yo digo que igual vayamos para A, ¿no? Bueno, está bien Vamos para B ¡Decídense! Vale, va Bombi Bombi, bombi ¡Plante bomb! Ok, 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 lo tengo, lo tengo Ahí got it, ahí got it ¡Necesito apoyo! Ay, Dios mío Buena, venjas, buena, 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 buena Ya ni pedo, güey No creo que alcancen a desactivar, güey Muy buena, muy buena Buena, 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 chicos ¡Mejor!